Muy buenos días, queridos papitos y mamitas, queridos alumnos y alumnas. Hoy quiero explicar la dirección con la que se debe de escribir para que ustedes supervisen a sus hijos en clase. Y chicos, pongan atención. Sus maestras, yo sé que se los dicen cuando estamos trabajando en las mañanas a través de las pantallas virtuales. Pero necesito que los papis también se involucren y seamos un solo equipo para supervisar a los niños. Porque la naturaleza humana nos hace hacer este tipo de cosas. Ejemplo, ellos empiezan y hacen la O así, negativo. Ellos empiezan y hacen la I así, negativo. La disciplina exige que los niños y que todo proceso de letra, de carta y de molde se haga de izquierda a derecha y de abajo para arriba. Muchos niños, por naturaleza todos, tendemos a hacerlo al revés. Entonces, esto nos limita una buena letra, una buena caligrafía, un buen ritmo de trabajo y se nos complica más aprender a escribir. Por lo tanto, necesito que en casa papi, supervise, mami o el tutor y los niños aprendan y obedezcan también a su maestra. Y las maestras pues ya tienen su capacitación. Por ejemplo, se escribe de arriba para abajo. Es el único donde se sube. De arriba para abajo. De arriba para abajo. De arriba para abajo. Perdón. ¿Se dan cuenta? Los chinos, ellos escriben de arriba para abajo. Así. Así. Pero esa es la cultura china. Los árabes se escriben de izquierda a derecha. Pero esa es la cultura árabe. Pero nosotros somos de cultura de letra de molde y letra de carta. Entonces, vamos a volver a repetir. Los niños no pueden hacer, por ejemplo, un ocho así. El ocho se hace de arriba y termina uno en la parte de abajo y termina uno en el centro. Uno, de arriba para abajo. Dos, es lo mismo en matemáticas. Tres, cuatro. De arriba para abajo y de arriba para abajo. Hay niños que por naturaleza todos. Quiero poner un mal ejemplo. Aquí están los ejemplos que son X. Por ejemplo, hay personas que escriben, por ejemplo, la A. Hacen primero esto y después hacen la bolita. Yo estoy tratando de escribir como escriben los niños. Eso no se hace así. Primero se hace el círculo y después la manita. Entonces, recordemos, queridos padres de familia, se escribe de izquierda a derecha y de abajo para arriba. Para que ustedes vean que los niños no hagan el trazo al revés y escriban como los árabes, de retroceso. ¿Verdad? Entonces, por favor, atención cuando los niños hagan sus planas, que las hagan adecuadamente. Aquí en el colegio estamos supervisando eso. Gracias por el apoyo y por ser un equipo de apoyo para nuestros alumnos. ¡Los veo pronto!